segundo bloque de pedalear de argentina para el mundo en turquía estambul y nosotros nos sentimos más que satisfechos y seguros porque proa sec es tu mejor opción pedalea tranquilo con un seguro de bici a tu alcance protege a tu bicicleta de robo daños y responsabilidad civil disfruta de pedalear que de todo se ocupa proa sec sumarle un seguro adicional de accidentes personales para tener una cobertura integral desde una bici playera hasta una de competición o la que tengas movete tranquilo movete seguro con proa sec proa sec.com.ar barra bici y elegí el plan a tu medida proa sec todo lo que importa bien asegurado y una tradición bien argentina que nos acompaña a nuestro viaje por el mundo yerba mate secadero donde nace el buen mate que además están presentando don omar en este pack tan práctico y sencillo y chiquito súper cómodo de llevar en el bolso en el canasto en todos lados gracias a yerba mate secadero nosotros ahora vamos a presentar a daniel tigani que nos contará todo acerca del velocífero mad air 350 de azurra bikes en pedalear de argentina para el mundo vamos a hablar de movilidad sustentable ya han conocido programas anteriores a daniel tigani que es el director ejecutivo de simbra pero además es CEO de azurra bikes que están presentando este velocífero que hoy vamos a conocer su historia bueno antes que todo cómo anda dan y bien muy bien estamos para salir y andar seguramente si contanos primero cómo nace azurra bikes la azurra bikes es en realidad una una apuesta de amigos un grupo de amigos que hacía un tiempo que me decían queremos hacer algo con vos entre sí no se conocían pero me conocían a mí como nexo bueno yo soy un poco conocido entonces este uno de ellos el más audacio que más sabe de fierro este luciano me trajo unos folletos en el año 2017 de este producto y yo la verdad que no lo entendí en ese momento el producto tengo que confesar pero después tuve que viajar por cuestiones de trabajo a europa y cuando vi lo que pasaba con este tipo de productos en europa me volví loco volví dije hagámoslo tiene que estar en argentina y este producto tiene una historia importantísima porque el diseñador de este producto es uno de los diseñadores más importantes de la escuela de bolonia es un diseñador que ha diseñado para ducati para m para m de augusta y una figura y contanos acerca del nombre velocífero porque bueno muchos dicen los monopatines pero el velocífero velocífero era un modelo antiguo de italjet entonces como tartarini es de esta familia él tomó este tema este modelo un modelo clásico era una motocicleta tipo scooter estamos hablando de la década del 60 y lo transformó en una marca y es una marca registrada de alessandro tartarini es un producto que se ha vuelto popular por la calidad y algunos lo usan como un genérico es como las hojas de afeitar pero pero el velocífero es solamente esta gama de productos y daniel que nos podés hablar de cómo lo están comercializando este velocífero que nosotros estamos haciendo las pruebas también para mostrarlo porque es la movilidad sustentable vino y llegó para quedarse hablamos de bicicletas pero también los monopatines que los vemos como actores del tránsito por ejemplo en las bicisendas bueno en principio cuando nosotros comenzamos tímidamente no nos dimos cuenta la en la repercusión que tenía el productor participamos de la del primer salón de la moto que se hizo en el 2018 y no tímidamente estábamos escondido atrás de harley davison y generamos un montón de movimiento muchísima gente entonces en esa época decidimos poner un showroom en el barrio de palermo entonces comenzamos a trabajar con distribuidores a nivel nacional y tenemos distribuidores en mendoza en en bahía blanca en córdoba tras la sierra en chaco formosa en rosario o sea empresas que descubrieron el producto que establecieron con nosotros una relación y entonces toda la comercialización del producto viene a través de distribuidores y cuando nosotros recibimos pedidos en forma directa nosotros la derivamos a nuestros distribuidores bien acá hay muchas diferencias a favor de del mader la primera que es de aleación de magnesio o sea que es un producto que tiene ya desde desde la esencia de sus materiales es superior tiene ruedas grandes tiene ruedas de 10 pulgadas y tiene llantas de aleación y freno a disco y tiene todo un sistema inteligente que permite regular un un economía de batería o usarlo a full la iluminación led en la posibilidad de que de sacar con una llave la batería y cargarla como un celular en tu escritorio en cualquier lado en tu casa en cualquier lado y la autonomía y la autonomía tiene una autonomía de 35 kilómetros y bueno es un éxito en europa total que nosotros tenemos ciertos gustos muy parecidos a los europeos y es un producto que tiene diseño italiano y también nosotros tenemos cierta afinidad por él por los diseños italianos y teniendo en cuenta que este este producto usan los los corredores del moto gp para andar en los pits es este se manejan adentro del circuito con el velocífero y en gama de colores por ahora tenemos este negro si el negro en la base pero tenemos con gris y con celeste las las dos combinaciones y hay un modelo que es blanco que es muy bonito pero no lo trajimos pero yo creo que este para distancias más cortas para que voy a ir fresquito sin transpirar a tu lugar de trabajo para que te lo lleves porque la bicicleta no te la podés llevar a tu escritorio y ponerla a cargar este como tu celular tiene tiene ciertas ventajas por eso se impuso de alguna forma el monopatín y el scooter eléctrico daniel vamos y estamos haciendo bueno el test velocífero vamos a ponerle ese título para probarlo para todo lo que nos estás contando bueno como están apreciando las imágenes nosotros hacemos la prueba en pedalear de argentina para el mundo por último danos las redes sociales página web si bien ustedes son como el mayorista el distribuidor más grande van a al usuario a la agua las terminales nos van a derivar si nosotros digamos como como un resumen de la marca que desde la razón social de la empresa que es azura bike usamos azr entonces nos podés encontrar por azr bikes en instagram nos puedes encontrar en facebook nos pues tenemos nuestra propia página también y hay un club ya de usuarios de velocíferos también argentina también en uruguay todavía no hemos hecho una salida una pedaleada no le podemos decir una pataleada daniel gracias por estar en nuestro programa por confiar también nosotros para que podamos hacer la toma de contacto de estos velocíferos que bueno dan muchas ganas y la verdad que como movilidad sustentable nos encanta bueno sería muy grato tener digamos evacuar todas las preguntas con tener nos pueden llamar y tenemos siempre estamos atendiendo de que estamos 24 por 7 en este tema los que lo hacemos con pasión todos estamos 24 por 7 y la verdad que estamos muy contentos de lo que hemos logrado con velocíferos en tan poco tiempo gracias daniel gracias a los gracias daniel tigani por estar presente en nuestro programa y en los próximos les estaremos mostrando el test de este monopatín eléctrico que realizamos y de un daniel vamos a otro daniel bornico a toda la familia de imperial core las mejores cubiertas y neumáticos para bicicleta y motos que nos dieron esta remerita usted tiene la gorra también y la remera de abajo porque está con mucho frío pero bueno aquí tenemos esta hermosa remera que nos dieron a todo el equipo de pedalear de argentina para el mundo están viajando con nosotros al igual que todos ustedes el público que nos siguen cómo hacen para contactarse con pedalear una nos buscan en las redes sociales instagram facebook twitter y también nuestro canal de youtube por el nombre del programa pedalear nosotros vamos a hacer una breve pausa cortita cortita en el próximo bloque la última parte de unidos por la bici no cambien de canal y